qué tal buenos días a todos bueno vamos a empezar a hablar esto de traqueostomía percutánea que nosotros lo realizamos en guiado por broncoscopía les voy a ir contando un poco cómo realizamos este estudio este bueno para hacer una introducción la traqueostomía percutánea se describe por gelden en el 55 pero el uso este básicamente se termina realizando a partir del 85 cuando se empieza a hacer la técnica de seldinger un poco para evitar lo que es neumonía social la ventilación sinusitis mejora el confort del paciente delirium higiene bronquial que un poco esto ya lo sabemos disminuye la necesidad de sedación también y en cuanto a la técnica quirúrgica si bien esto es totalmente controversial porque digamos se ha visto en series que es indistinto hacer la quirúrgica percutánea lo que sí sabemos es que si al hacer la quirúrgica tenemos que movilizar al paciente digamos eso termina siendo un riesgo y además hay algunas series que dicen que hay menos complicaciones infecciosas este con la percutánea básicamente este los pacientes kobe en su momento fue digamos en el momento de la pandemia al ser un grupo nuevo de pacientes lo que nosotros empezamos a ver es que tenían periodos fluctuantes de hipoxemia y además tenían muchos desordenes hemostáticos estaban mucho tiempo internados se transformaron en pacientes críticos por otros motivos más allá de que el kobe es el principal que los llevaba a la internación entonces este nosotros planteamos que las complicaciones relacionadas con la tracheostomía percutánea en los pacientes kobe van a ser iban a ser más frecuentes y más graves relacionadas digamos a el resto de los pacientes que estábamos acostumbrados a tratar el objetivo nuestro con el estudio fue evaluar la eficacia y las complicaciones asociadas a lo que hacemos con la tracheostomía percutánea guía por broncoscopía ahora vamos a explicar un poco cómo es esto en los pacientes tanto kobe como los no kobe en la misma digamos en el mismo tiempo que esto fue un estudio prospectivo entre marzo del 2020 y febrero de este año fue un estudio obviamente observacional unicéntrico sólo lo realizamos acá en la en la utía y está digamos el protocolo está aprobado por el cepi bueno qué es lo que nosotros hacemos todos los días nosotros cada vez que hacemos una tracheostoma se hace una tracheostomía percutánea se hace guía por broncoscopía ahora vamos a ver cuáles son los beneficios de esto y en registramos una base de datos con todos los datos del paciente y obviamente vamos a registrar también qué complicaciones tiene para definir lo que son las complicaciones se usa este la guía torácica británica que define saturación con una caída mayor al 4 por ciento que desature menos de 90 por más de un minuto que tenga arritmias obviamente arritmia se define como como siempre está aquí obra de arritmias y más del 40 por ciento de aumento o deceso el 40 por ciento del basal o cualquier cambio en el electrocardiograma que tenga en el medio del procedimiento un flúter una fea una tps además de esto que el paciente otro de los de las complicaciones es que tenga hiper o hipotensión más del 30 por ciento de la sistólica esto digamos tiene que ver con el procedimiento en sí muchas veces tiene que ver con el tipo de sedación que se fue cambiando a lo largo del tiempo para mejorar digamos este estado hemodinámico y el tipo de sangrado que no tenga sangrado es un sangrado tipo 1 un tipo 3 definiendo sangrado tipo 1 con aquel que requiere aspiración pero termina resolviendo espontáneamente tipo 2 que requiere maniobras hemostáticas adrenalina ácido tranexámico solución salina fría y el tipo 3 que básicamente termina siendo un shock hipovolemico con todo lo que requiere la resucitación del mismo la eficacia del procedimiento se va a evaluar con la necesidad de suspender o convertir a la técnica quirúrgica y las complicaciones mayores también obviamente las anotamos si es que el paciente presenta neumotórax, neumotórax, extubación accidental, perforación esofágica, neumomediastino, lesión de la vía aérea, paro. Lo que se hizo con los pacientes que tenían tracheostomía fue seguirlos por 30 días y obviamente si aparecían complicaciones a los 30 días es decir infecciones de la estoma, tracheomalacia, estenosis, fístulas, todo eso se registraba también. Además dentro de nosotros lo que registramos también cuando llenamos la base de datos hacemos el procedimiento y demás vemos el tiempo anestésico y el tiempo quirúrgico. Llámese el tiempo anestésico al periodo digamos que el paciente está en ras menos 5 que es uno de los objetivos que necesitamos para realizarlo y el tiempo quirúrgico es desde que básicamente se colocan los campos y se empieza el procedimiento. Obviamente hicimos un seguimiento para medir lo que era la mortalidad hospitalaria entre grupos. Bueno, los análisis estadísticos, o sea, las variables categóricas se presentan como n porcentaje, chi cuadrado o test de Fischer. Y las cuantitativas con media y desvío estándar o mediana y rango inter cuartilo y se analizó con test de Estudem, Mann-Whitney, según la distribución. Obviamente se usó el software R y para comparaciones se usó ANOVA. ¿Cómo preparamos al paciente en el momento de hacer el procedimiento? Bueno, la ventilación tiene que, obviamente, hacerse a 6 a 8 metros al kilo, el peso teórico y ciclos de peroxigenación, ciclos de apnea. Ahora vamos a contar un poco cómo lo realizamos. Ponemos la FIU al 100% para oxigenar también al paciente y, obviamente, estamos hablando de un tiempo de pandemia, se usaba el EPP3, que ahí vemos la imagen, que ya todos conocemos. Lo que decía antes, el objetivo del RAS-5 lo llegábamos a realizar con la sed de analgesia que van a ver ahí, un bolo de ketamina de rocuronio a un mililitro kilo y Propofol en infusión continua, lo ponemos de esa manera porque, obviamente, sabemos que el bolo de Propofol genera bastante hipotencia arterial. Fue una de las series que se vio previamente que pasaba, digamos, como complicación el bolo de Propofol, así que cambiamos la sedación para hacerlo como está en la filmina. Y, además, usamos un catéter de MUN para hacer, digamos, la ventilación durante el procedimiento y, obviamente, tener la visión broncoscópica. Acá describe, paso por paso, cómo se, digamos, cómo se realiza la técnica esta híbrida quirúrgica, hablando, digamos, que lo que hacen los cirujanos es realizar una cervicotomía transversa a dos centímetros de la horquilla external, se diseca el subcutáneo con el electrovisturí y, además, se termina abriendo el platisma con una maniobra digital. Una vez que esto sucede, ellos punzan entre el segundo y tercer anillo traqueal. Obviamente, cuando ellos, digamos, punzan, nosotros podemos, vamos viendo, esto pasa en simultáneo, la broncoscopía y vamos guiando, este, digamos, cómo terminan punzando los cirujanos. Esto permite una serie de beneficios que ahora vamos a ver. Bueno, se progresa la cuerda de piano, se coloca primero el dilatador corto y todo el resto del procedimiento se hace con técnica de Sellinger, con un dilatador cónico y se termina canulando con los C de tracheostomía, este, que ya conocemos. Paralelamente a esto, estamos nosotros haciendo la broncoscopía, este, con la visión broncoscópica de todo lo que está pasando que acabo de relatar y previo al procedimiento se hace un step by step y básicamente se explora la anatomía y se hace, este, toalete bronquial. Además, lo que hacemos es retirar el tubo endotraqueal hasta el espacio subglótico, todo esto con visión directa, lo cual previene generalmente que el paciente se extube en casos que no se hace con broncoscopía, este, y obviamente con el balón, este, desinflado, que se vuelve a inflar una vez que está en posición correcta. La punción, como dije, se hace de manera percutánea bajo visión directa y se corrobora, digamos, el posicionamiento de la cánula y obviamente una vez que se realiza todo esto, se hace un step by step básicamente, este, para aspirar los restos semáticos para ver que esté todo bien y demás. Todo esto está filmado y además, digamos, existe, nosotros vamos haciendo la adquisición de imágenes a medida que hacemos el procedimiento y además hacemos el video de la punción y demás. Bueno, vamos un poco a los resultados. Nosotros analizamos 312 pacientes. Pacientes COVID eran 183. Imagínense que estamos hablando de un momento de pandemia, o sea, estaba toda la terapia llena de pacientes COVID y los pacientes no COVID que se trangestamizaron en esa época fueron 129. La mayoría del sexo masculino, como obviamente lo vemos en otras series también, 64%, con un promedio de edad de 66 años. Una patch de 13 y lo que vimos es que el tiempo hasta la tracheostomía, es decir, el momento en el que yo ventilo al paciente hasta que se realiza la tracheostomía, en pacientes COVID fue más o menos un promedio de 19 días y en pacientes no COVID fue un promedio de 13 días. Esto fue, digamos, diferente, es decir, con una diferencia estadísticamente significativa y podemos ver la P menor al 5% a 0,05 y además de eso con una mortalidad que fue del 22% en pacientes COVID y el 32% en pacientes no COVID. Es decir, fue mayor en este registro en pacientes no COVID y fue tan solo un 22% en pacientes COVID. El 67% de los pacientes presentaban al menos una comorbilidad. Y acá vamos a analizar un poco el tema de las características demográficas en los dos tipos de grupos. Había alguna diferencia entre, digamos, el peso, el BMI y además lo que ya dijimos antes, lo que es los días desde que se ventiló el paciente hasta que se efectuó la tracheostomía. Y de la mortalidad que esto ya lo dijimos, este es uno de los cuadros que nosotros ponemos en el estudio para que es más gráfico. Hay que tener especial atención a el tema de días de ventilación hasta la tracheostomía porque, bueno, estos son, digamos, las comorbilidades que fueron presentando los distintos pacientes. Los pacientes comparados, lo que observamos nosotros es que los pacientes COVID 65, o sea, el 20% versus 15, o sea, el 15% este, perdón, 15 versus 50, es decir, 15 pacientes no COVID tuvieron desaturación y 50 pacientes COVID de los 183 desaturaron. Lo cual genera, digamos, una diferencia estadísticamente significativa entre grupos. Es decir, no solo los dejábamos más tiempo para tracheostomizarlos, sino que tenían más desaturación al momento de hacerse el procedimiento con, obviamente, la maniobra de apnea que evita, digamos, evita, entre comillas, disminuye la aerosolización del procedimiento porque imagínense que en este momento estábamos exponiendo tanto a toda la gente que estaba dentro de la habitación, nosotros, los broncoscopistas y también los cirujanos. Pero pese a esto, el grupo de pacientes COVID tuvo mayor porcentaje de desaturación. En cuanto a las complicaciones tardías, vemos que algunos pacientes, un 1% del total tuvo tracheomalacia, dos pacientes solamente presentaron infección de los tomas y en cuanto a los tiempos fueron básicamente parecidos entre un grupo y otro sin diferencia significativa, tanto anestésico como quirúrgico. Bueno, y por último llegamos a la discusión de nuestro trabajo, todos los procedimientos fueron realizados en forma rápida y efectiva, ninguno requirió suspender ni convertir a técnica quirúrgica y en cuanto a la seguridad hubo baja incidencia de complicaciones mayores que las nombré antes, es decir, no motor, acestuación no planeada, perforación esofágica que son bastante frecuentes en la tracheostomía percutánea cuando no es guiada por digamos por broncoscopía y hubo menor riesgo de injuria inadvertida en la pared posterior porque obviamente cuando los cirujanos punzan nosotros vamos guiando de manera broncoscópica a ver dónde están pulsando. Obviamente como dijimos antes hubo mayor incidencia de desaturación esto puede hablar del paciente COVID en general tengan que tengan poca capacidad de residual pulmonar es decir que uno lo oxigena y obviamente cuando intenta hacer la apnea el paciente termina desaturando nos parecía bastante pero cuando empezamos a ver algunas series como este grupo de Cohen en la revista broncology registraron 46% de desaturación al realizar la broncoscopía es decir que estos pacientes desaturan y muchísimo y además el tema de la aerosolización por el protocolo con el EPP3 ningún operador presentó síntomas de COVID ahora lo que planteamos con este estudio es nosotros tenemos un grupo heterogéneo que es el grupo no COVID y un grupo con la enfermedad COVID-19 que se se comparan entre sí obviamente sabemos que son grupos diferentes pero la idea es comparar dos grupos que cumplen los criterios de traqueostomía o sea en ese momento obviamente los pacientes tenían más de 200 de PAFI menos de 60 de FIO no tenían alteraciones hematológicas y se podían traqueostomizar tuvimos la necesidad de hacerlo entre estos dos grupos porque obviamente la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad nueva que obviamente nos vimos en una situación de emergencia de tener que tomar una conducta sobre enfermedades que ya estaban escritas entonces vemos cuál es todo esto hacemos la conclusión de cuál sería el tiempo adecuado para realizar la traqueostomía en los pacientes COVID-19 y esto es un poco lo que nosotros planteamos con el tema del estudio plantearnos que a pesar de que esperamos 19 días que son más que los esperamos generalmente tuvimos pacientes que desaturaron de igual manera así que esto es un poco todo la parte de nuestro artículo ahora va a seguir Foda con una revisión hola buen día bueno como sabemos la guía endoscópica aumentó la seguridad en la realización de la traqueostomía sin embargo la desconexión del respirador el uso del broncoscopio pueden llevar hipercasmia hipoxemia y desreclutamiento alolar se han realizado estudios en el cual se usaban las meniobras de desreclutamiento en pacientes que ya habían presentado hipoxemia desreclutamiento alolar la idea de este artículo fue este trabajo que hicieron en Italia fue impedir desreclutamiento entonces el objetivo de este estudio fue evaluar la utilidad y la fiabilidad de las maniobras de reclutamiento antes de la traqueostomía para de esta manera mejorar la oxigenación del paciente es un estudio prospectivo que se hizo en el 2012 en la terapia intensiva del hospital universitario en Siena Italia donde se randomizó el grupo control y al cual no se le realizaron maniobras de reclutamiento antes de la traqueo y el grupo de intervención al cual sí se realizó estas maniobras de reclutamiento 10 minutos antes de hacer la traqueostomía con respecto al análisis estadístico el cálculo muestral fue que se necesitaron 7 pacientes por grupo para ver el aumento de la PO2 en 50 milímetros de mergurio los pacientes que se reclutaron eran pacientes mayores de 18 años politraumatizados donde en el caso que tengan un catetar de PIC no presenten una PIC mayor de 20 que no tengan EPOC ni fuga de aérea como ser neumotórax neumomediastino o enfisema subcutáneo se los monitorea a estos pacientes a través de un catéter de Swangans una TAM radial y una vía venosa central el procedimiento se realizó en los pacientes ventilados bajo sedación con propofol comidas Solam fentanilo y atracuño fueron 29 pacientes la mayoría 18 hombres el resto mujeres que estaban ventilados durante el procedimiento controlado por volumen 6 mililitros kilo con una FIOR 100% con una PCO2 perdón una frecuencia respiratoria para mantener una PCO2 de 45 y la PIP se calculó según la curva de presión volumen se fue a hacer una PIP incrementada hasta obtener el valor de PIP que se mantuvo durante el procedimiento la intervención consistió en realizar una sola maniobra de reclutamiento 10 minutos antes de la tracheostomía nosotros vemos que hay varias técnicas de varios maniobres de reclutamiento la que ellos aplicaron fue colocar PIP de 40 durante 40 segundos manteniendo una presión en la vía aérea máxima de 40 milímetros de mercurio se controló la PO2 la hemodinamia por eso se utilizan el catéter de Swann-Gans la TAM y los parámetros respiratorios como ser la presión PICO la presión Plató la PIP durante los tiempos en el cual se fueron evaluando todo esto fue una hora antes de la tracheostomía 5 minutos después de la maniobra de reclutamiento 5 minutos después de hacer la tracheostomía a la media hora y a las 6 horas bueno lo que tenemos una serie de cuadros en forma simple las características demográficas tenemos que el tiempo que estuvo intubado el paciente y la duración de la tracheostomía en los dos grupos en el que se hizo el reclutamiento y en el que no se aplicó la maniobra en el grupo control no hubo diferencias significativas por respecto a los parámetros hemodinámicos y respiratorios tampoco hubo diferencia entre los dos grupos ahí tenemos los valores de P2 y los distintos momentos en los cuales se fueron haciendo las mediciones a lo largo del estudio en los dos grupos se dio que en el grupo en el cual se hizo la maniobra de reclutamiento vimos un aumento de la P2 en los cinco minutos después de hacer el reclutamiento vimos que empezó con la P2 de 222 y en los cinco minutos después de hacer la maniobra de reclutamiento la P2 era de 341 este aumento de esa P2 vemos que se mantuvo a lo largo de los distintos tiempos del estudio y seis horas después de haberse hecho la tracheo vemos que vuelve a valer la P2 a valores similares a los que tuvimos antes de comenzar este estudio en cambio en el grupo en el cual no se hizo la maniobra de reclutamiento vemos que esa P2 disminuyó a los cinco minutos después de hacer la tracheostomía vemos que comienza con basal de 246 de P2 y no se hizo el reclutamiento y cinco minutos después de la tracheo esa P2 baja a 108 y a las seis horas de haberse hecho la tracheostomía no alcanza valor basal vemos que tiene un apego de 147 sino que antes de la trache había comenzado con 246 los valores de P2 vemos en estos dos grupos tanto en el que se hizo el reclutamiento como en el que no se hizo fueron aumentaron a los cinco aumentaron cinco minutos después de la tracheostomía comenzó con una P2 de 42 en el que no se reclutó de 38 y cinco minutos después de la tracheo aumentó la P2 a 50 y en el otro grupo a 46,8 en el espacio muerto y el índice cardíaco no hubo diferencias entre estos dos grupos vemos entonces que la P2 mejoró cinco minutos mejora cinco minutos después de haber hecho la maniobra de reclutamiento baja a los cinco minutos después de la tracheo pero después vuelve a subir a la media hora de haber hecho la tracheostomía y en todas estas etapas esa P2 se mantuvo más alta que en el grupo en el grupo control en el cual no le hicimos la maniobra de reclutamiento veremos que este efecto es transitorio ya que a las seis horas de haber hecho la tracheostomía los valores de P2 son similares a los valores basales esto es más o menos lo que les estuve comentando de cómo se fue variando la P2 a lo largo del estudio pero siempre mejor comparándolo con el grupo control entonces la aplicación de esta maniobra de reclutamiento antes de hacer la tracheostomía disminuye en forma aguda la caída de la oxigenación evita entonces que la P2 disminuya a valores basales como vimos a las seis horas de haber hecho la tracheostomía pero ese efecto es transitorio ya que acá se aplica una sola vez el reclutamiento y no aumentaron la PIP después de este reclutamiento quizás es un punto a evaluar en este estudio pero esta la maniobra de reclutamiento es un método seguro en este estudio no hubo complicaciones en los pacientes sabemos que entre las complicaciones graves tenemos varotrauma otras complicaciones son la hipotensión que sea en un 12% la desaturación en un 9% y en esto solamente un paciente presentó una hipotensión severa que ellos lo consideraban cuando tenía una TAM de menor a 70 o sea que es un procedimiento seguro pero sí se necesitan más estudios para que poder ver el efecto de estas maniobras de reclutamiento este aumento de la P2 a largo plazo de la P2 de la P2 de la P2 Gracias por ver el video.